Jesús y Abraham ¿Qué es lo que tenemos ahí? ¿Eso cómo se llama? Balanza Balanza Y es para medir el peso Lo que pesa más Y lo que pesa menos Porque lo que pesa mucho ¿Para dónde se va? Para abajo ¿Y lo que pesa menos? Para arriba Oye, que ya lo estudiamos en China, se lo sabéis muy bien Y cuando estábamos en China Además, estudiamos la balanza con el equilibrio Si las dos cosas están igual en el peso Si están restalando Entonces, que las dos cosas pesan igual Y a ver ¿Ustedes sabéis poneros en equilibrio? Como la balanza, venga A ver, ponte en equilibrio Mira, uy, que bien los pies juntitos Como si fueran la balanza Uy, que bien Las manitas para arriba Como si fueran cestas Para arriba Así como si fuera una cestita ¿Tú estás en equilibrio, Jesús? Sí Abraham Ponle Esta cestita En una mano Ten cuidado No lo vayas a dejar caer Que pesa mucho Mira, se lo vas a poner Se lo vas a colgar De una mano A Jesús A ver para dónde se le va La mano Si es para arriba O para abajo ¿En qué mano se lo vas a poner? Esta Esta ¿Para dónde se va esa mano? Para abajo ¿Para dónde se te va la mano? Abajo ¿Por qué? ¿Cómo pesa? Pesa mucho ¡Hala! Tanto que se ha caído, ¿verdad? ¿Y la que no tenía nada ¿Para dónde se ha ido? Para arriba Para arriba Muy bien ¿Sumar qué es? Juntar ¿Cómo lo hacemos? Ponemos los deditos A ver que yo vea los deditos Jesús, ¿cómo es? ¿Cómo es sumar? Un dedito Lo unimos Formamos una cruz Y eso es sumar ¿Y si lo quitamos, Abraham? Es restar menos Más Menos Tenemos una pluma Y tenemos una piedra ¿Qué pesará más? La piedra La piedra Entonces, ¿dónde vas a colocar la piedra? El rojo ¿Eh? ¿Dónde pone más? ¿Y tú dónde pone menos? Aquí Por la piedra A ver Que es lo que ocurre ¡Es verdad! ¡Hacertado! Nosotros vamos a intentar Averiguar Abraham Tú vas a escoger Animales que pesen Poco Y Jesús Los que pesen mucho Pero espérate De uno en uno ¿Tú qué vas a poner, Abraham? Una rana Una rana ¿Y tú? Un caballo ¿Qué pesa más? Una rana o un caballo Espera, espera, Abraham Caballo ¿Quién se va a ir para abajo? ¿La rana o el caballo? El caballo Vamos a ver si es verdad Es verdad Los quitamos y probamos otro ¿Tú qué has cogido? Sí Un tigre ¿Y tú? Una rana Lo va a poner primero El que pese menos ¿Qué pesa menos? La araña La araña Y el tigre Vamos a ver si es verdad Hola Vamos a hacer otra vez Vamos a intentar que tu cesta Que está ahí abajo Se suba para arriba ¿Qué tendríamos que hacer? Poner 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 Muy bien, Neyta Poner más aquí Poner más peso A ver si conseguimos que suba Y sube la cesta Y sube la cesta Pero está un poco aquí la cesta Está casi equilibrado, ¿no? A ver Tenemos que andar A subir Y ahora Ah Entonces ya sería al revés ¿Verdad? Ya no sería el menos Ahí Y lo tendríamos que cambiar Le tendríamos que poner otra rayita Al menos Para que fuera más Está chuli, ¿no? O aquí Ponemos más Ah, no Queremos que pese más El del más Venga A ver Entonces Peseando mismo ¿Y cómo lo ponemos en equilibrio? Y ya tengo una idea Para que la cesta El tigre y el caballo El tigre y el caballo A ver A ver ¿Qué pesará más? ¿Un tigre o un caballo? Dale el caballo a Bran Mira, 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 mira ¿Quién pesará más? ¿Quién pesa más? Tenemos que esperar ¡Pesan iguales! La piedra pesa mucho ¿La piedra pesa mucho? Sí No sabemos ¿Qué pesará más? ¿La piedra o la araña? La piedra Son más que la araña Mira que son casi iguales de grande A ver cómo son de grande Ponlo juntos La piedra En la manita En la manita A ver cómo son de grande ¿Quién es más grande? La piedra ¿La piedra es más grande que la araña? Sí Sí, son prácticamente iguales Pero la piedra pesa mucho más ¿Quién es más grande que la araña? ¿Quién es más grande que la araña? ¿Quién es más grande que la araña?